muy buenas tardes amigos todos bienvenidos a un día más de información deportiva la información de kj número uno de la red hoy estamos grabando rápido sigo con la afección muy fuerte hace rato tuve que ir a nebulizar seguimos con mucha tos y esta gripe todavía en progreso que estamos tomando muchos medicamentos estamos mejorando pero la voz sigue afectada y no puedo estar hablando mucho por eso les pido disculpar hoy no les puedo leer el resumen de las bancas porque es largo y me va a afectar pero mañana queremos estar bien ya o mejor para leerles el resumen de la marca bien robusto bien concreto y con mucha información para ustedes hoy no los quise dejar sin información porque hoy arrancamos con el resumen de las bancas como se los dije tengo contratado para la gente que está afiliada martes miércoles jueves resumen de las bancas sábado y domingo pero para ustedes quiero traer la información hoy de regalo tomen nota que vamos a jugar mañana en el fútbol mañana en el fútbol vamos a jugar el puny puny la baja en 2.5 el selge mañana hándicam más gol y medio esto quiere decir que el selge para perder ese logro tiene que perder por dos o más goles perdiendo por uno gramos empatando ganamos y ganando ganamos selge hándicam más gol y medio y el flora el flora vamos a la alta al primer tiempo en 0.5 goles flora alta en 0.5 al primer tiempo selge hándicam más gol y medio y el puny la baja en 2.5 este parlay debería estar pegado según lo que leo en el resumen de las bancas ok en la mlb pasamos al béisbol mañana en la grande liga que por cierto el béisbol hoy debe estar pegado yo ya les di orioles último primer juego a ganar ya ganó un poco más temprano ese juego era en el día y texas a ganar ese juego es ahorita en la noche pero no tengan duda que texas hoy gana por eso les digo ese partido debe estar pegado o esa combinación debe estar pegada hoy para mañana yankee nueva york se enfrenta a filadelfia vamos a jugar filadelfia a ganar y en el partido del otro equipo de nueva york que los met y media se enfrentan a los twin de mi de sota vamos a jugar los met a ganar los met a ganar y filadelfia a ganar con todos mañana buscando buen viviendo en la mlb bendiciones se les quiere mucho mañana esperemos estar mejor venimos con el resumen de la banca chao pasamos a la sección de animalito bienvenidos a la sección de animalito ayer no les quise dar ningún tipo de información por aquí abierta porque quise darles un día de reposo y tomármelo inclusive yo primero por una afección que cargo muy fuerte gripal y segundo para terminar de asimilar un poco lo que estaba pasando aquí en venezuela han estado las cosas alborotadas pero hoy les traigo información ya que me la han estado pidiendo mucho vamos mañana a jugar así tres animalitos para ponerle fuerza mañana con todo bendiciones nos vemos mañana chao